Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil en este vídeo voy a explicar un poco más acerca de la multiplicación de matrices y de cómo expresar la multiplicación mediante la notación sigma o notación de sumatoria ya había mencionado esta notación en brevemente en el vídeo en el que vimos multiplicación de matrices en este curso pero quiero aquí explicarlo un poco más a fondo porque vamos a utilizar esa definición para demostrar las propiedades de la multiplicación que vimos en el vídeo anterior bueno para poder entender la notación sigma vamos a tomar por ejemplo dos matrices para estos tamaños la matriz a que tiene dos renglones y tres columnas y la matriz b que tiene tres renglones y cuatro columnas este es un ejemplo y después vamos a verlo en general entonces en este caso vamos a llamarle a la matriz a por b le vamos a llamar c y entonces lo que queremos es definir de qué manera podemos calcular cada término de la matriz c bueno como podemos ver la matriz a es una matriz de 2 por 3 la matriz b es una matriz de 3 por 4 y entonces de acuerdo a la multiplicación nosotros podemos multiplicar a por b porque para poder multiplicar el número de columnas de a debe ser igual al número de renglones de b y en este caso vemos que a tiene tres columnas y que b tiene tres renglones por lo tanto si se pueden multiplicar y a partir de estos tamaños podemos decir cuál va a ser el tamaño de la matriz resultante de hacer la multiplicación simplemente recuerden que quitamos el número que está en común es decir el número 3 de aquí con el número 3 de acá los quitamos y entonces nos quedamos con los dos renglones de a y las cuatro columnas de b así que se va a ser una matriz de dos renglones y cuatro columnas una matriz de 2 por 4 la matriz producto tiene el mismo número de renglones que a y el mismo número de columnas que b bueno esto es respecto a los tamaños de las matrices pero ahora vamos a ver de qué manera podemos expresar los elementos de c como en como sumas en la notación de sumatoria o notación sigma bueno para ver esto primero vamos a calcular el primer término de la matriz c el que se encuentra en el primer renglón primer columna es decir el término c11 recuerden que esto significa el término que se encuentra en el primer renglón primer columna y para calcularlo debemos multiplicar el primer renglón de a con la primer columna de b o sea multiplicar este renglón con esta columna y aquí hay que recordar que se multiplica a 1 1 por b 1 1 luego más a 1 2 por b 2 1 más a 3 a 1 3 por b 3 1 que es como hacer el producto punto de estos vectores entonces nos queda esto de aquí bueno vamos a calcular otro término para tratar de encontrar un patrón entre los elementos de la suma que nos queda por ejemplo ahora vamos a calcular el término c12 es decir el término que se encuentra en el primer renglón segunda columna para la matriz c este lo calculamos multiplicando el primer renglón de a por la segunda columna de b igual que antes es como hacer el producto punto y nos queda esto de aquí a 1 1 por b 1 2 más a 1 2 por b 2 2 más a 1 3 por b 3 2 vamos a calcular otro término por ejemplo ahora calculemos el término c 2 3 el que se encuentra en el renglón 2 columna 3 así que se obtiene multiplicando el renglón 2 de a por la columna 3 debe y entonces hacemos el producto punto de nuevo y obtenemos a 2 1 por b 1 3 más a 2 2 por b 2 3 más a 2 3 por b 3 3 bueno ahora vamos a tratar de expresar estas sumas mediante la notación sigma o notación de sumatoria si no conocen ustedes la notación sigma les voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace a una lista en la que pueden encontrar vídeos sobre esa notación ya subí algunos y explique de qué manera es que se utiliza así que los invito a que miren esos vídeos si no los han visto para que entiendan mejor lo que voy a hacer a continuación también los invito a que ustedes le den pausa al vídeo y traten de expresar estas sumas mediante la notación sigma tienen que encontrar un patrón que sigan los elementos específicamente los índices de los elementos si lo notan por ejemplo para c11 podemos ver que la a siempre tiene en el primer número del subíndice el 1 en cada parte donde aparece a siempre aparece primero un 1 en el caso de b siempre aparece al último un 1 que sería el correspondiente a este 1 de aquí como podemos ver y únicamente cambian los subíndices que quedan en medio es decir el segundo subíndice de a y el primer subíndice de b que en el primer término ambos son 1 en el segundo término ambos son 2 y en el tercer término ambos son 3 entonces aquí el índice se recorre del 1 hasta llegar al 3 esto ya nos da una idea de cómo podemos representar esto con la notación sigma algo similar ocurre con el término c12 siempre la a tiene como primer subíndice el 1 que es el primer subíndice de la c mientras que la b siempre tiene como segundo subíndice al 2 que es el segundo subíndice de la c podemos ver aquí que b termina en el 2 aquí también y aquí también y el único subíndice que cambia de un término al siguiente bueno los dos subíndices son el segundo de a y el primero debe que en el primer término es 1 en el segundo término es 2 en el tercer término es 3 lo mismo ocurre con este término el c23 donde podemos ver más claramente que el primer subíndice de c que es el 2 siempre va a ser el primer subíndice de a en cualquier término es el 2 el primer subíndice y el segundo subíndice de c que es el 3 coincide siempre con el segundo subíndice de b en cada término que es 3 y únicamente cambia el los subíndices que quedan en medio que en el primer término son 1 en el segundo término son 2 en el tercer término son el número 3 entonces con esto en mente podemos representar la primer suma de esta manera la sumatoria que va desde k igual a 1 hasta 3 aquí estoy utilizando como variable de la suma a la variable k pero podría poner otras letras por ejemplo podría poner m podría poner p o cualquier otra letra pero lo usual es utilizar k en estos casos entonces empieza en k igual a 1 termina en 3 porque podemos ver que nada más son tres términos y hasta aquí termina aquí en el 3 y el término general de la suma es a 1k b k 1 porque el 1 nunca cambia el primer 1 de a y el segundo 1 debe aparece en todos los términos no cambia el único que cambia son los subíndices que quedan en medio así que a eso les llamamos acá aquí cambiamos este 1 por acá este 2 por acá este 3 por por eso queda a 1k b k 1 y esta notación en lo que representa recuerden es que primero sustituiríamos k igual a 1 aquí por lo que queda a 1 1 b 1 1 que es el primer término luego sumamos y sustituimos el siguiente número entero que es el 2 así que es a 1 2 b 2 1 aquí está luego sumamos y sustituimos el siguiente entero que es el 3 y queda a 1 3 b 3 1 y ahí terminamos porque en la parte de arriba nos dice que llega hasta el 3 entonces por eso es que esta suma se puede representar así de la misma manera esta suma se puede representar de esta otra manera lo único que cambia es que el segundo subíndice de b es ahora el 2 porque en cada término b termina en el 2 en el caso de a aquí también empieza en el 1 siempre y en el caso de este otro término la a ahora empieza siempre con un 2 como podemos ver en cada término y la b termina siempre con un 3 en cada término lo único que cambia son los subíndices de en medio que se recorren del 1 al 3 por eso aquí la suma empieza en k igual a 1 termina en 3 y es para a 2k b k 3 entonces noten que en general en estas sumas k empieza siempre en el 1 y termina en el 3 ahora bien por qué es que termina en el 3 termina en el 3 porque es el número que coincide en las dimensiones de la matriz a y b a tiene tres columnas b tiene tres renglones por eso es que en la suma termina en el 3 esto nos va a dar una idea de cómo podemos representar un término general para el caso de matrices de tamaños en general aquí lo estamos viendo para matriz 2 por 3 y 3 por 4 pero en un momento lo veremos para matriz de m por n y n por p pero bueno también otra cosa que podemos ver aquí es que en la multiplicación el primer subíndice de la a es el primer subíndice del término de c el segundo subíndice de b es igual al segundo subíndice de c por eso aquí es 1 1 y como acá era c 1 2 aquí es a 1 b termina en 2 y k queda en medio y en el caso de c 2 3 a empieza con un 2 b termina con un 3 y la k queda en medio podemos representar en general cualquier término de la matriz c es decir el término c y j el del renglón y columna j con una sumatoria que empieza en k igual a 1 y termina en 3 y este es el término general el primer subíndice de la a es el i que es el mismo que el primer subíndice de c y el segundo subíndice de b es j que es igual al segundo subíndice de c que también es j y la k queda como segundo subíndice de la a y primer subíndice de b entonces esto ya nos da una idea de cómo representar el término general para un producto en general de matrices aquí también tomen en cuenta que al representarlo con la notación sigma aquí debemos usar necesariamente una variable que sea distinta de i y j para que no haya confusiones por eso usamos aquí k no podríamos aquí usar la variable y ni la variable j porque ya se repetiría con estas de aquí bueno qué pasa entonces ahora para matrices en general si a es una matriz m por n y b es una matriz n por p recuerden que necesariamente aquí el número de columnas de a debe ser igual al número de renglones de b para que se puedan multiplicar por eso aquí es n aquí también entonces si le llamamos al producto a por b la matriz c el tamaño de la matriz c es m por p recuerden que es el mismo número de renglones que a y el de columnas de b por eso es m por p y el término general de esta matriz es decir el término c de la columna del renglón y columna j se puede representar como la sumatoria desde k igual a uno pero ahora va a terminar en n que es la dimensión que está en común en a y en b la n entonces ahora termina en la n y este es el término general el mismo que vimos hace un momento a y k bkj porque el primer subíndice de la a es igual al primer subíndice de c mientras que el segundo subíndice de la b es igual al segundo subíndice de c entonces así es como podemos definir la multiplicación de matrices en términos de la notación sigma con esto ya podemos demostrar las propiedades de la multiplicación y eso es lo que veremos en el vídeo en el siguiente vídeo vamos a demostrar la propiedad distributiva de la multiplicación la cual dice que si multiplicamos a por b más c es lo mismo que a por b más a por c y también por otro lado dice que a más b multiplicado por la matriz c es lo mismo que a por c más p por c estas demostraciones las veremos en el siguiente vídeo así que los invito a que lo vean si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y también quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado a través de patreon muchas gracias a todos por su gran apoyo